¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar al no saber de mí Que sepan que hoy tomé, que hoy me emborraché Por ti ¡Como dice! Y esto ya dirá Y para estar más contentos de realidad y media Con ustedes J.J. J.D. Pouca ¡Para ti! ¿Para qué me haces llorar? ¿Que no ves cómo te quiero? ¿Para qué me haces sufrir? ¿Que no ves qué más te cuento? Yo nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Ni nunca, nunca, nunca había tomado Y menos por un amor ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar al no saber de mí Que sepan que hoy me emborraché Sí, por ti ¡Ajá! Son los momentos de la vida En que uno está desesperado Por culpa de ese mal amor ¡Salud! ¡Salud, salud! ¡No soy hielo! ¡Soy Charlie! ¡Salud! 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 ¿Para qué me haces llorar? Me haces llorar Me haces llorar Que no ves cómo te quiero ¿Para qué me haces sufrir? Me haces sufrir Que no ves ¿Qué más te acuerdo? Yo nunca 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 había llorado Y menos De dolor Ni nunca, nunca, nunca había tomado Y menos Por un amor ¿Por qué me haces llorar? Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar Al no saber de mí Que sepas que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti Si Vamos Juegosmosis Cami Lucy Lucis Cualhita Winscida Bambis 88 ¡Muévete, muévete, muévete, muévete!